Quiero felicitar a la empresa Desarrollo Sostenible, una empresa que no solo yo, sino que muchos amamos, la llevamos en el corazón, una gran empresa que ha dado mucho, no solo por el municipio, sino por todo el oriente antioqueño y otros municipios y el departamento. Es una empresa a la cual dos grandes personas, tanto el doctor André Julián como Rodrigo Hernández, nos dieron la confianza desde el 2016 de participar en ella desde sus inicios. Iniciamos dos años como subgerentes técnicos apoyando al doctor Rodrigo Hernández que la lideraba, después nos dan la oportunidad de estar año y medio o un poco más como gerente. Yo creo que nuestro aporte en la empresa desde el inicio del 2016 fue apoyar este arranque, este despegue. En la parte técnica, dar respuesta a estos requerimientos y ya después como gerente tuvimos la oportunidad de venir y no perder el ritmo y venir adelantando todo este liderazgo que ellos habían impulsado. Lo hicimos adelantando proyectos con la gobernación de Antioquia, con otros municipios, no solo del oriente sino por fuera del oriente cercano, vinimos encontrando otras posibilidades y con la experiencia que ya la empresa traía, poder adelantar proyectos de vías, poder adelantar proyectos de ciclorrutas, otros escenarios deportivos. Yo creo que lo que hicimos es dar una continuidad y de la mejor manera. Cada día que pasara en la empresa era aprovechar esta experiencia, este reconocimiento, poner la empresa cada vez en alto, darle este reconocimiento importante que el cual lo manifestaba la gente y por qué no nosotros hacerlo o hacerlo visible con toda la comunidad. Yo creo que eso es uno de los grandes aportes que hicimos con la empresa.